En ese sentido, más o menos estamos seguros. ¿Y qué va a pasar de aquí a, vamos a poner, cinco años? Al final, el European Tour va a acabar jugándose prácticamente en Asia. Pues la verdad es que no te puedo decir, no te puedo decir. Lo único que sé es que al día de hoy, donde está el dinero es en Asia. Y bueno, hay contactos para hacer torneos muy importantes en Asia. Pero bueno, la raíz del European Tour está en Europa, aquí se formó. Y nos debemos también a muchos torneos que tienen mucha historia y un prestigio muy grande. De momento España está aguantando el tirón también, ¿no? En nuestro territorio se juega un tanto por ciento bastante importante de este circuito. Y vamos a dejarlo en que se está aguantando el tirón, ¿no? Sí, la verdad es que yo personalmente creo que es una situación difícil de sostener. Tener tantísimos torneos en España, pues en Europa, tener en cuenta que en Inglaterra tenemos un torneo nada más, en Irlanda tenemos un torneo nada más, y que en Europa, en España tengamos siete torneos, pues es difícil de creer. Pero bueno, tenemos patrocinadores como la Junta Andalucía, que están haciendo un esfuerzo tremendo por seguir exponenciando los torneos. Y mientras haya ese dinero, pues sin alguna vamos a seguir viniendo. María, aparte del momento de la crisis, ¿qué expansión puede haber? Ya nos has contado que hay gente esperando que tiene dinero, ¿no? En Asia sobre todo. Pero en Europa, ¿hay alguna posibilidad de crecer? Bueno, en Europa estamos investigando posibilidades un poco en la Europa del Este. Tenemos ya dos años en el torneo de la República Checa, y hay otros países que podrían estar interesados, Polonia, pero las cosas están todavía muy verdes. Oye, ¿el dinero ruso no termina de entrar? El dinero ruso, estamos en negociaciones para ver si el Open de Rusia vuelve el año que viene, al mismo campo, a Moscú Country Club, todavía no se ha cerrado ningún acuerdo, pero bueno, hay alguna posibilidad real de que el año que viene volvamos a Moscú. Una curiosidad que tengo, tú eres parte, no interesada, sino absolutamente esencial del circuito europeo, pero ¿cómo te sentó a ti personalmente el tema de la Raider, que no se pudiese venir a España? Hombre, evidentemente tienes que respetar la decisión de un comité que está muy preparado para eso, pero ¿cómo lo viviste tú? Hombre, como tú habías dicho, tengo que respetar la decisión del comité, que son los que mandan, los que deciden, entonces hay poco que decir, ¿no? Hombre, yo como español, pues sin duda alguna, me hubiese gustado muchísimo que la Raider hubiese venido a Europa, a España, y además, pues sin el director del Madrid Master, pues probablemente hubiese estado más involucrado en el tema de la Raider, o sea, me hubiese encantado, pero bueno, donde manda patrón no manda marinero, entonces pues aceptamos la decisión de jugar en Francia, que bueno, que es un campazo además, lo general es un campazo, llevan muchísimos años celebrando el Open de Francia allí, y sé que va a ser un éxito también. Dos trases muy puntuales, uno, el Xeve Trophy, estuviste allí también arbitrando algún partido, y te quería preguntar exactamente, pues probablemente hablarías con Chema en esos días allí, él está absolutamente convencido de que hay que hacer del Xeve Trophy algo un poquito más grande, ¿tú crees que van bien tirados los tiros, crees que se puede conseguir? Hombre, creo que se podría conseguir, o sea, el Xeve Trophy es un torneo muy interesante, que gustan mucho a los jugadores, yo creo que hay que intentar involucrarlos un poco más, que las grandes figuras pues vengan a jugar ese torneo match play por equipos, que ayuda muchísimo a preparar una Raider y que le da pues mucha información al próximo capitán o vicecapitán, entonces sé que el Tour tiene interés en intentar cambiar un poco la fecha, incluso celebrarlo la misma semana de la President's Cup, y entonces por ahí andan los tiros, pero bueno, todavía no se ha confirmado nada, pero la intención es darle mucha relevancia a ese torneo por match play por equipos. Y otra cuestión, te vimos el otro día en el partido, me parece que es el primero que jugaba Fahara, en la Solving Cup, y bueno, tú ahí tienes que también cuidar las maneras, porque eres un árbitro imparcial, pero supongo que también te alegrarías, ¿no?, por todo lo que ocurre allí, ¿no? Me alegré muchísimo, yo a Fahara hacía como dos o tres años que no la veía, la última vez que la vi fue una escena de la Federación Andaluzada de Golf en Torra Quebrada, y bueno, se acordaba de mí, la verdad es que la tía jugaba al golf como el que lo inventó, me sorprendió muchísimo, tengo que confesar que no me imaginaba que jugase tan bien, el último día fue de las cosas más emocionantes que he visto en mi vida, ver esos tres últimos partidos levantándolos al equipo europeo fue una cosa espectacular, el segundo golpe a Zara en el 17 fue increíble, y la verdad es que me encantó muchísimo la experiencia de arbitrar a las chicas y darle enhorabuena al golf europeo femenino que ha demostrado lo alto que está. José María, para acabar, tú tienes muchos tiros dados ya en esto del golf profesional, pero llegaste a emocionarte tanto en esta Solving, esos tres partidos que estás comentando el domingo, como casi en una Raider, porque el nivel de emoción realmente llegó a... Tengo que decir que sí, la verdad es que estábamos, yo tuve la suerte de acabar mi partido prontito, aunque fue un partido que perdió Europa, fue Sandra Gall, que jugó contra Brittany Lang, y Brittany Lang ganó en el Oyo 13, entonces me fui rápido a la oficina de los árbitros, tenía una televisión tremenda ahí, me puse a ir todo por televisión, y estuvo emocionantísimo, y me recordaba a muchas Raider Cup que estaban muy disputadas hasta el último minuto, yo, bueno, 40 minutos antes de acabar ganaba Estados Unidos ampliamente, y en 40 minutos dio la vuelta a la tortilla, ganaron las europeas, y fue realmente increíble. Muchas gracias. Gracias a vosotros.